Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincones novia y hembras preciosas de verdad Panino de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no admiten dualidad Me gustan sus mujeres de pesa piñonada Del cuerpo delgadito y de regular facción Por un lado y mi vida que tengo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Recuerdo en Tragarete, su arroyo tan mentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Si vieras tú que lindo es estar enamorado Verdad de Dios que chulo es querer con frenesí Santiago Papasquiaro, mi cielo idolatrado Bello rincón del sueño, tierra donde nací Santiago Papasquiaro, ya quiero despedirme Pero eso sí te juro que pronto he de volver Santiago Papasquiaro, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y mi querer Recuerdo en Tragarete, su arroyo tan mentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Santiago Papasquiaro, mi tierra tan por el Hidden